Que mala conexión, madre mía. Cuántos aviones hay de aquí. Madre mía. ¿Estos qué son? ¿Enemigos? ¿O no? Uno, dos, tres, cuatro. A ver, ¿este qué es? Este es amigo. Pero este no. Dios, nene. Dios, nene. Se mata. Se mata. Se ha matado. A ver, a ver. ¿Ande vas? ¿Ande vas? También mi compañero es bueno. ¿Qué es esto? ¿Es un P61? Sí, es un P61. Oye, te estoy dando. Vale, el cero. Qué mal que se los ha visto, tú. Se esclapa, ¿no? Se esclapa. Ahí está. Vale, venga. El siguiente. ¿Dónde está? Venga, chicos. Venir hacia mí. Vale, 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 vale. Qué maldito. Vale, 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 vale. ¿Dónde te has matado? Se ha matado ya, va Se ha matado el suelo Bueno, pues Seguimos imbatibles Bueno, pues Esto está por ahí Espera, espera, espera Tú, 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 ¿qué eres? Parece un 110 Pero no hay ningún 110 aliado, así que Eres sospechoso Sí, sí, tú dispara Tú dispara Quiero dejármelas ¿Me ha dado un avión o un antiaérea? Ah, mira, me lo he cargado Bien, otro más Uf, 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 uf Venga Ah, no, 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 llevo dos Llevo dos No, tres No, 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 estoy muerto Estoy muerto Bueno, pero entonces arriba No está nada mal Bueno, pero todos arriba